y toyota nos revela su tacozilla una camper que viene sobre la plataforma de una toyota tacoma que será revelada en la feria cima a realizarse en las vegas Toyota combina la Outdoor Adventures de la Tacotsilla Tacoma Camper con una Overlanding Ready Microhouse que le rinde tributo a los campers de los 70s y 80s con la pintura de los costados basada en una TRD Sporting Cup la Tacotsilla de Puta en la feria cima 2020 con esta espectacular camioneta bueno amigos como podemos observar viene con baños cama cocina nevera y todas las las amenities necesarios para pasarla muy bien esta espectacular tacotsilla como les dije anteriormente es una toyota tacoma en la cual se le adaptó ya un camper ready y la deja de esta manera los invito entonces a continuar viéndola y por favor no olviden suscribirse hasta su canal darle me gusta y compartirlo en todas las redes sociales hasta la próxima y 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